... Nosotros estamos políticamente comprometidos con la coalición internacional, estamos políticamente comprometidos con las acciones que se están desarrollando para la erradicación del terrorismo, y estamos, por supuesto, también desarrollando todas las acciones diplomáticas que nos corresponden en distintos ámbitos, y hemos prestado los correspondientes apoyos a los Estados Unidos en esta operación y a la coalición internacional. Los Estados Unidos están muy satisfechos de que las fuertes de seguridad española hayan detenido a estos terroristas, confían plenamente en lo que es la justicia española y el desarrollo de los acontecimientos en los cuantos se refiere al encausamiento de estos terroristas que han sido detenidos en España, y no hay ninguna petición por parte del gobierno de los Estados Unidos que nos permita manifestarnos ni en uno ni en otro sentido. A los estadistas desde allí, Estados Unidos, no los... Simplemente en ese punto establezco los criterios generales al respecto. Un criterio es el de la colaboración política total entre nuestro país y los Estados Unidos en la lucha contra el terror. El segundo que he dicho es que no hay solicitud de extradición. El tercero que he dicho es que los Estados Unidos, evidentemente, organizan su jurisdicción como les parece oportuno. El cuarto que he dicho, efectivamente, es que existe un marco europeo que tiene que ser desarrollado. El quinto que he dicho es que cualquier decisión que hipotéticamente en el futuro se tenga que establecer será con respeto, evidentemente, a las reglas y a la legislación española y, en su caso, a las decisiones que adopte la Unión Europea. Y, por otra parte, sobre otras cuestiones, como por ejemplo, es el tema de la pena de muerte, pues se sabe muy bien cuál es la posición española y, en fin, yo creo que no hace falta ratificarla porque es muy clara al respecto. Gracias.